La primera es una aclaración. Yo hay un micrófono y ahí hay otro micrófono y nos están grabando. Él es un director español muy importante y están haciendo un film sobre nosotros. Ahora, el grupo de Fernando León que están haciendo un documental, no se puede grabar aquí nada. ¿Haciendo amigos, Manzana? Esto no lo podemos sacar. Esto me lo preguntasteis el otro día. Han podido entrar donde no ha entrado nadie. Dejadnos solos un poco, por favor. No les aguanto, o sea, no puedo más. Es que es como voy al baño. Bueno. Si seguís aquí, me sigo en el hízo. Esto va a ser una vez más allá de la estructura de Orión. Si vieras lo que tiene esta gente ahí en un cajón guardado. Esta imagen de los políticos que, venga, vienes a mi casa, te enseño el perro, la familia y no sé qué, pero que es como muy impostado. En este caso han visto todo. Tenta. Tenta. Hehehe